Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, pues ya le decía ayer, trabajan con unos uniformes que si usted los viera, le darían ganas de comprarle uno. De verdad, desgastados porque no han recibido los nuevos uniformes desde el año pasado de parte del patronato. O sea, le toca al patronato, pero pues se han hecho ojitos de hormiga. Que si el proveedor, que si no, que si el ayuntamiento, que si el patronato, que si no. El punto es que no tienen uniformes. Y bueno, ante esta situación, Jesús Fierro Romo, secretario general del Sindicato de Bomberos, se expuso en redes sociales. Obviamente, y como debe ser esta situación, las condiciones de los uniformes con los que trabajan y solicito al alcalde, pues que intervenga, que les den, que no sea malito, que les dé ahí los uniformes. Para hablar de este tema, saludo a Mario Aguilar, que es oficial de Bomberos de Hermosillo. Mario, muy buenos días. Buenos días, Karina. Qué gusto saludarle. Cuéntenos, me daba ganas de ponerme a coser ahí el pantalón que me mandó ahí el titular del sindicato. Qué bárbaro, oiga. Cuéntenos, ayer se manifestaron, pero sí trabajaron normal. Sí, siempre que bomberos se manifiestan por medio del sindicato, siempre tengan el 100% de la seguridad que el servicio ahí va a estar y el personal va a estar al pendiente del 100%, ¿no? Inclusive, si estamos aquí en la central, pues disponemos de más personal, vamos a decirlo así. Lamentablemente, esta situación y lo que nos obligó a tener que recurrir a estas cuestiones, pues es como todo el tiempo la falta de atención en, vamos a decir, pequeños grandes detalles, pequeños grandes detalles que pues tienen al trabajador inconforme a finales de cuentas, porque el uniforme que nosotros utilizamos, le llamamos uniforme de faena, que es la ropa que utilizamos de diario, vamos a decir, aquí no es tanto el equipo de protección personal para entrar a los incendios, sin embargo, sí tiene o sí cumple con ciertas características que lo hacen un equipo de protección personal, como ya sea zapatos de seguridad, dieléctricos, etcétera, y la ropa que debe ser proteccionada al 100% algodón o con telas resistentes al fuego para evitar alguna situación. Claro, claro. O sea, no pueden ir con la ropa civil, pues con un pantalón y como normalmente anduviéramos en cualquier otro trabajo, a lo mejor que nos requiere un uniforme. Así es, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener ciertas características que a la hora de la intervención de nosotros a los diferentes tipos de emergencia puede llegar a provocarnos algún incidente que no quisiéramos. o podríamos llegar a iniciar nosotros sin querer, por ejemplo, si usáramos una tela sintética, vamos a llamarle así, que pudiera, imagínate una tela sintética que pudiera llegar a hacer una chispa por fricción y provocarnos un incendio, una pura de edad. Sí. Por ejemplo, entonces, los que utilizan ya para actuar en caso de algún incendio o alguna situación o accidente, como comúnmente ustedes salen y auxilian. De estos sí tenemos. Los que nos faltan son los uniformes del diario. Así es. Lo que es el equipo de combate, que es la ropa con la que el disfraz de bombero, como le llaman, de hecho, ¿no? El equipo de combate, estamos bien, de hecho, está llegando más equipos, se programa y constantemente está llegando, no llega todo junto, pero sí está una programación de tal manera que al personal que se le va, se empieza a deteriorar o está calculado el tiempo, de tal manera que vamos a decir, si se le dio equipo a 50 elementos, sabemos que en dos años esos elementos, su equipo ya va a andar empezando a estar en mal estado y en dos años se va a obligar. Y en ese índice le está llegando al resto del personal, ¿no? Por ese aspecto, si andamos bien. Sí, lo que no me cabe la cabeza es por qué tendríamos que estar pidiendo lo que por derecho le toca a un trabajador, hay un, pues, es un sindicato y un sindicato, es una prestación de un trabajador, el uniforme, pues, no tendríamos que andarnos manifestando para que nos los dieran, es como obligación, en este caso, pues, del patrón, o veíamos, le toca responsabilidad al patronato, pero también al ayuntamiento, ¿qué les dijeron ayer? ¿Hay alguna respuesta? Nos comentaban que, pues, le echaron la bolita al proveedor, que últimamente como que los proveedores andan fallando, no nada más en el municipio, sino también en el estado. ¿Les dieron una solución ya, tras esta manifestación y exponer el caso ayer? Sí, lamentablemente, o esta situación es porque en el contrato colectivo de trabajo que firmó el ayuntamiento, pues, en una de las cláusulas maneja que tanto el ayuntamiento como el sindicato de bomberos, pues, se encargará de gestionar con el patronato o a través del patronato para que surta este equipo, ¿no?, este uniforme de trabajo. Lamentablemente hubo una falla con el proveedor y, posteriormente, una falla en cuanto a cuestiones de capital del patronato y, pues, ha derivado en atraso. Estamos hablando de que la cláusula me menciona aquí que cuando el patronato no puede llegar a cumplir con esta situación, pues, será el patrón, en este caso el ayuntamiento. El ayuntamiento. Quien tenga que cubrir esto. ¿Cuánto cuesta y cuántos uniformes son? ¿Para cuántos bomberos? Bueno, el personal sindicalizado son unos 127 elementos, pero, a final de cuentas, se encargan más uniformes porque hay personal no sindicalizado, hay personal administrativo que también llevan uniformes, hay personal voluntario que también se le considera, sobre todo, viviendo los recursos del patronato, que es una aportación, que es una aportación a final de cuentas de la misma población y, pues, obviamente, se considera también a estos elementos que son voluntarios y que son definitivamente muy, muy importantes para nosotros también, como cualquier otro elemento. Mario, ¿cuántos años tiene usted de bombero? Tengo 23 años. ¿Y ese es o ha sido un problema recurrente, el de los uniformes? A mí me ha tocado ya en otras ocasiones que sea un tema, pues, de solicitud o de demanda por parte del sindicato, pero usted, dígame. Lamentablemente sí, lamentablemente sí, siempre ha sido un problema esta situación y mucho tiene que ver, de repente, los cambios de administración, el que no estaba reglamentado. De hecho, la situación que se da en que queda en el contrato colectivo es precisamente que, en teoría, lo que es el patronato tiene un... O es más fluidez, o es más fácil que pudiera llegar a... En teoría, Mario, en teoría. Sí, exactamente. Lamentablemente, en esta ocasión no se ha podido, hicieron malos cálculos con las cuestiones recaudatorias ahí en cuanto a las cuestiones del enlacamiento, ya de hecho, en esta situación que se están legalizando carros, pensaban que se iba a dar más, pensaban que iban a tener una mayor aportación y, pues, lamentablemente se quedaron cortos en esta situación y, pues, no han podido cumplir con esta parte, ¿no? Sí, pero es que hay aportaciones a través del predial, del agua, del reemplacamiento, etc. Entonces, sí nos llama mucho la atención cómo estarán administrando, pues, el recurso, el dinero y, bueno, tendría que garantizarse o presupuestarse. Por ejemplo, ¿cuándo le tendrían o les tendrían que haber dado el uniforme? ¿En diciembre, en enero o en octubre del año pasado? Bueno, el último uniforme que se recibió fue en octubre del año pasado. Las cláusulas del contrato colectivo nos mencionan que este debe ser entregado dos veces por año, una en el mes de abril y la otra en el mes de octubre. Lamentablemente, ahorita, esto es el problema que, y es el hartazgo también de la gente, que, y el reclamo del personal, pues, que este uniforme es el que nos toca de... ¿Y del año pasado? El de abril. Sí, sí, pues, pero hace un año no les dan. Hace un año. O sea, en octubre del año pasado les dieron la última prenda. La pregunta es, ¿les van a dar los dos que corresponden para este año? O sea, el de abril y el de octubre, porque si son dos, pues, tendrían que dárselos antes de que cierre diciembre. De nuestra parte, ya se hizo la solicitud formal para que se adquieran los uniformes también que corresponden al mes de octubre. Bueno, claro, pues, que sean ya los dos, porque está por cerrar el año, pues, con esta protesta. Pues, ahorita lo que tenemos es la situación en cuanto a la cuestión de la administración, como bien mencionaste, de la cuestión del patronato. Ayer tuvimos una reunión con ellos y con personal del ayuntamiento, que realmente esta manifestación es eso, ¿no? Es ayuntamiento, voltea para acá, por favor, ya que lo que habíamos acordado no se está cumpliendo por parte del patronato y, pues, ahí es donde tendría que entrarle al quite. Y, efectivamente, ahorita tenemos, de forma simbólica, inclusive, pusimos unas citamonías en las oficinas del patronato donde la estamos clausurando hasta que nos resuelvan esta situación. Ok. ¿El alcalde se ha reportado con ustedes, Antonio Césarán? Estuvo en contacto, sí, con nuestro secretario general. El día de ayer tuvimos, como te mencioné, una reunión con el personal del ayuntamiento secretario y oficial mayor, recursos humanos, etcétera, para tratar de solucionar esta situación lo antes posible. Bueno, a ver qué surge en las próximas horas. En tanto, Mario, pues, les mandamos un abrazo a todo el personal, a todo el equipo, a la familia de bomberos del departamento de bomberos de Hermosillo y estaremos atentos dándole seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, gracias a ti, Karibla, y les reitero que bomberos de Hermosillo sigue trabajando al 100% con su personal. Muy bien, trabajando bajo protesta, pero trabajando. Pero seguimos trabajando. Muy bien, saludos. Gracias. Ahí está, pues, oficial de bomberos de Hermosillo con más de 20 años de trayectoria.